Hola, qué gusto saludarlos de nuevo en Alodoc, el espacio que reservamos no solamente para hablar de salud, también de temas importantes que están presentes en nuestro día a día y en nuestra realidad. Castigar sin maltratar, qué gran reto para los padres de familia, pero ¿qué dice la ley? Ese es el tema de hoy en Alodoc, bienvenidos. Más información www.alodoc.com.ar de maltrato que implique violencia, que implique maltrato físico contra los menores, está prohibida por ley. Por eso invitamos a una especialista en el tema, ella es abogada de familia y es la doctora Daniela Carrasquilla que nos acompaña hoy en Alodoc y nos va a aclarar este panorama de maltratar sin castigar, doctora, adelante. Gracias Diana, gracias por la invitación y es un gusto estar acá conversando sobre este tema. Bueno, digamos que ya por ley está aprobado también por el Congreso de la República este tipo de actos que están prohibidos por parte de los padres de familia o de los cuidadores o de los responsables de los menores y es el castigo físico, el maltrato físico. ¿Cuál es ese cambio entonces o esa reforma que tiene el artículo 262 del Código Civil Colombiano? Bueno, mira, Diana, el artículo 262 establece que los padres o las personas que tienen el cuidado de los niños tienen la facultad de vigilar la conducta, de sancionarlos y de corregirlos, ¿cierto? Este proyecto de ley lo que hace es agregar un párrafo a este artículo diciendo que queda prohibido el uso del castigo físico o cualquier método que implique violencia para corregir, sancionar o disciplinar. Y creo que es muy importante porque no solo adiciona ese artículo sino también uno en el Código de Infancia y Adolescencia agrega, o sea, va a existir como un nuevo derecho que se va a denominar el derecho al buen trato y consiste en que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato, a recibir orientación, disciplina, corrección pero siempre dentro de ese marco de respeto por su integridad física, moral y vuelve y recalca, queda prohibido el uso de cualquier método que implique violencia para corregir o sancionar. Lo que pretende entonces, digamos, la ley con esta reforma es esa promoción de las prácticas de crianza sin violencia, con respeto, con amor, que son derechos fundamentales además, hace parte de los derechos de los niños y de los menores. Exactamente, el artículo 44 de la Constitución establece que todos los niños tienen derecho al cuidado y al amor, ¿cierto? Entonces, no es algo que escuchamos con frecuencia, que existe, pero yo creo que esta ley ya pone como abiertamente el tema de ojo, que cuando castigamos, cuando sancionamos, podemos estar incurriendo en maltrato sin saberlo, ¿cierto? Que es algo que se está presentando, muchos dicen, bueno, pero es que esto no es nada nuevo, ya la Constitución, el Código de Infancia, la Convención de los Derechos del Niño viene recalcando el tema de la prohibición del maltrato, de la violencia intrafamiliar, ¿cuál sería la diferencia? Entonces, a mí me parece que es como cambiar un poco la mentalidad de aquellos padres o cuidadores que dicen, yo sé que es violencia intrafamiliar, yo sé que es maltrato, pero es que yo no estoy maltratando a mi hijo cuando le pego una pela, o cuando le doy un correazo, o lo pellizco, porque eso no es maltrato, eso es corrección. Entonces, esta ley abre la puerta a que ya los padres y los cuidadores digan, ay, o sea, que estas acciones pueden conducir a un maltrato, se convierte, o sea, lo hace más explícito y por eso es la importancia de este proyecto. Sí, porque el proyecto de ley dice que respeta la autonomía de las familias y sus decisiones en torno a sus creencias, según su historia, su cultura, su religión, sus rutinas. Sin embargo, hay retractores, pues, también de este proyecto de ley, o de esta ley, que es ya, y dicen que por qué el Estado se va a intrometer en la forma como los padres decidían criar a sus hijos. ¿Qué les respondemos entonces a estas personas? Bueno, Diana, te cuento una historia, porque creo que va relacionado con este tema. La niña que le pregunta a la mamá por qué cuando frita el pescado le corta la cabeza y la cola, y la mamá dice, ah, porque así debe ser, así me lo enseñó mi mamá. Va la niña donde la abuela y le pregunta lo mismo, y la abuela dice, ah, pues, así debe ser, también me lo enseñó mi mamá. Y cuando la niña finalmente va donde la bisabuela, ya viejita, la bisabuela le dice, no, pues, en realidad era porque no había sartenes más grandes, el sarten era muy pequeño. Entonces, mira que las limitaciones o las condiciones de esa época hicieron que un conocimiento, una tradición pasara generación tras generación. ¿Qué pasa con el tema de la corrección con maltrato, cierto? O de esa pela, de ese corredazo, de esas cosas, es que si preguntamos a los padres por qué lo hacen, ellos posiblemente dirán, a mí también me corrigieron así, y no me traumatiza, y no me pasó nada, y soy un ciudadano de bien, y mi abuelo también a mi papá, y el bisabuelo al abuelo, cierto. Entonces, pero cuando lleguemos de pronto a ese bisabuelo y le preguntemos por qué lo hacía, ¿será que la respuesta puede ser porque no había otro conocimiento, otra información? Era lo que en ese momento se tenía, pero ya con el transcurrir de los años, investigaciones, estudios han demostrado que hay otras formas de corrección y que incluso el castigo físico puede ser contraproducente como una alternativa para criar a los niños hoy. Entonces, es como entender que cada época, cada la sociedad va, digamos que evolucionando, Colombia, con la Convención de los Derechos del Niño, con muchos, todo el tema de los derechos humanos ha venido poco a poco progresando en ese sentido, y finalmente dice, bueno, hay que intentar algo diferente, cierto. Bueno, doctora, ¿en qué momento se convierte ya en maltrato físico? Porque como lo hemos mencionado, ha sido tradición castigar de ciertas maneras, cada familia tiene su forma, su estilo y su pensamiento, y se respeta. Usted lo ha dicho, esto lo que pretende es evidenciar esos espacios, esos momentos, que el padre de familia de pronto haga un segundo de reflexión, pare, cierto, antes de tomar, de hacer ese castigo, y analice que está dando el paso a maltrato físico. ¿Dónde está esa línea? Esa línea es muy delgada, cierto, y la ley no puede poner caso por caso lo que sería o no un maltrato, pero digamos que la premisa es todo lo que pueda hacer un daño a la integridad física o moral de ese niño, cierto, lo que sean tratos humillantes, degradantes, palabras como tú no sirves para nada, eres un tonto, eso disminuye o más bien golpea la autoestima del niño, su integridad psicológica, emocional, entonces todas esas conductas tendientes a generar ese daño serían las que están prohibidas. De todas maneras, ya será un juez, cierto, el que determina si en casos puntuales fue violencia intrafamiliar, o si ese padre o cuidador ejerció ese derecho de corrección de una manera, pues, correcta y sin dañar la integridad del niño. Bueno, pero los menores no pueden denunciar y no pueden ir a una comisaría de familia ni pueden ir al ICBF a decir, es que mi papá me está pegando, cierto, ¿quién es esa persona responsable de hacer este proceso? Pues, en el mismo entorno, digamos, si el padre es el que castiga, la madre es la encargada de hacerlo, porque ¿cómo se van a evidenciar estas situaciones? Bueno, Diana, mira, acá hay una invitación, es que todos tenemos una responsabilidad. Hay algo que se denomina la corresponsabilidad y está en cabeza del Estado, de las familias y de los ciudadanos. Si tú tienes conocimiento de una posible, ni siquiera, o sea, tienes una sospecha de que algo está pasando con el vecino, o con algún familiar, tú tienes el deber de denunciar, y lo pueden hacer de manera autónoma, que de pronto las personas a veces dicen, yo no me quiero meter en un problema ajeno, cierto, pero es que uno puede acudir a comisarías de familia para que ellos tomen las medidas, verifiquen qué es lo que está pasando al interior de ese hogar y tomen una decisión, pero ¿quién debe poner en conocimiento? Todos. El que tenga alguna sospecha, entonces empezamos desde los ciudadanos, las familias, en el colegio, algún profesor, y bueno, las autoridades competentes, la policía, cierto, sino que ellos, ¿cómo van a conocer si nadie activa ese tipo de denuncias? ¿Y los menores también pueden servir como testigos en estos procesos? No como testigos, a los niños se les hace una especie de entrevistas, cierto, con el defensor de familia, siempre tiene que haber un defensor de familia acompañando este proceso, y un equipo interdisciplinario conformado por psicólogo, trabajador social, quien es el que tiene el contacto con el niño, y hace una entrevista informal para determinar qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a revisar algunas cifras que recopilamos, nos las entregó el ICBF, incluso están a corte, pues muy reciente de este mes de marzo, que acaba de pasar, y son esos ingresos por violencia física que ha registrado esta entidad. Hablamos de que en 2019 fueron 26 ingresos, hay un incremento notorio para el 2020, que es de 68 ingresos por violencia física, y en lo que va a ocurrir este año vamos en 24, esas son cifras que nos entrega el ICBF, y aquí notamos cómo en el 2020 la pandemia influye notoriamente en este tipo de casos, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, hay más cifras incluso, cierto, también de la Policía Nacional, de la Organización Panamericana de Salud, son cifras alarmantes, y creo que es que el confinamiento, la cuarentena obligatoria, hizo que en un mismo espacio tuvieran que compartir los adultos en su rol de papá, mamá, cuidador, y en su rol de empleado, cierto, de trabajador, las labores domésticas, entonces, todo esto disparó, de alguna manera, la violencia intrafamiliar, por ese, ¿por qué? Porque estar en ese mismo espacio, hace que los padres de pronto estén más cansados, tengan menos paciencia, tengan que resolver al mismo tiempo lo del trabajo, lo de los hijos, la educación virtual, cierto, que los coge muchos, ni siquiera saben cómo manejarlos, y bueno, ahí se ve que... Y pierden la paciencia, porque no ha sido fácil este proceso para ninguno, ni para los menores, ni para los padres. Sí, y quiero ahí completar, Diana, que cifras de bienestar familiar, también dicen, desde el año 2012, hasta el 2020, las dos causas principales, por las que un niño ingresa a un proceso de restablecimiento de derechos, que es cuando hay una vulneración, una amenaza a sus derechos, las dos causas son, el primer lugar, violencia sexual, y el segundo lugar, el maltrato, qué está pasando con las familias, cierto, porque la ley, yo digo siempre, se queda corta, hay que hacer un trabajo, falta más prevención, estrategias, no llegar simplemente a la sanción, ya cuando ocurrió, sino hacer campañas de prevención, y mirar qué está ocurriendo al interior de los hogares. Usted tocó el tema de violencia sexual, vamos a mirar la psicológica, que también algunas cifras nos entregaron, por parte del ICBF, y estamos hablando de esos ingresos de menores en 2019, de 9, pero volvemos, en el 2020, se incrementa, pues de manera, pues muy obvia, este porcentaje de 52 ingresos, y en lo que ha ocurrido el año, vamos en 28, la psicológica, sí que es importante, sí que es, digamos, difícil de manejar, usted lo mencionó ahorita, eres un tonto, no sirves, no entiendes, este tipo de palabras y de frases, que pueden salir, pues de los padres de familia, o de los cuidadores, muchas veces sin querer, sin pensar, o por tradición, o porque lo escuchamos, y estamos causando un daño enorme. Sí, la violencia psicológica, a diferencia de la física, deja huellas, durante mucho tiempo, cierto, lo físico, de pronto, el morado, el golpe desaparece, pero donde queda, en esa parte emocional, psicológica del niño, durante toda su vida, incluso tiene afectaciones, ya demostradas, por estudios, en su adolescencia, e incluso en la etapa adulta. Sí, claro, va a repercutir, en su formación, en su desarrollo, y finalmente, ya en su madurez, pues son los que generan, muchos daños, a la sociedad desafortunadamente, doctora, hagamos una pausa breve, a ustedes también los invito, a que nos esperen, ya regresamos, estamos hablando hoy, de castigos y maltratos, ya volvemos en Alodoc. Estás viendo Alodoc. Castigar sin maltratar, el tema que elegimos hoy, en Alodoc, que es un gran reto, para padres de familia, que tenemos que ser, cada vez más conscientes, de nuestro proceso, de crianza, pero sobre todo, de castigo, porque no podemos, pasar esa raya, ese límite, cuando ya se convierte, en maltrato físico, con los menores, estamos causando un daño gigante, estoy con una especialista, en el tema, abogada de familia, la doctora Daniela Carrasquilla, doctora, hay un dato importante, que arroja al Ministerio de Salud, en una encuesta, que se realizó, hace un poco más de año y medio, dice que, los niños, las niñas y adolescentes, cerca del 41% de ellos, de los menores, en Colombia, han sufrido, maltrato físico, psicológico o sexual, estamos hablando, de casi la mitad, esta cifra, lastimosamente, pues, sigue en incremento, usted cree, que tipos, de estrategias, como la que acaban, de aprobar, el Congreso de la República, pueden servir, para mejorar, estas cifras, claro que sí, Diana, dentro del proyecto, hay un artículo, y es, que el gobierno nacional, encabeza del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y Derecho, y también, el Instituto Colombiano, de Bienestar Familiar, deben implementar, dentro de los seis meses siguientes, a la aprobación, de la ley, estrategias, pedagógicas, que dé a los padres, esas herramientas, de crianza, cierto, porque, es muy difícil, decirle a un papá, o una mamá, no le pegues a tu hijo, no lo castigues, y entonces, ellos quedan, ¿qué opción tengo? ¿Qué debo hacer? No, la ley tiene que ir más allá, y por eso, hace un llamado, a estas autoridades, para que, puedan implementar, esas estrategias, desde la crianza positiva, porque, se reitera, no se les está quitando, la facultad, a los padres, de corregir, el mensaje, no es, que entonces, no pueden disciplinar, a los hijos, no, todo lo contrario, pueden hacerlo, pero, con métodos, que no sean, violentos, ¿sí? Bueno, le invito, a que contestemos inquietudes, de nuestros televidentes, vamos a la consulta, Gracias por preguntar, ¿cómo es el proceso, para denunciar, doctora? ¿a dónde podemos acudir? Sí, es una pregunta, muy importante, primero, de manera presencial, a las comisarías, de familia, que haya más cercanas, cierto, a la vivienda, del niño, si no podemos ir, a una comisaría, entonces, hay unas líneas, de atención, está la 141, del Instituto Colombiano, de Bienestar Familiar, para todo el tema, no solo de maltrato, sino cualquier vulneración, como negligencia, trabajo infantil, abandono, bueno, muchas otras, causas que afecten, a los niños, niñas y adolescentes, a través de la línea 141, también está la línea, 122, que es de la Fiscalía General, de la Nación, y por último, la línea 155, que es para todo el tema, de violencia sexual, pero cuando la víctima, es una mujer, y en este caso, pues, niñas, o adolescentes, también, estarían dentro de este. Muy bien, doctora, vamos a responder, una segunda inquietud, en la consulta. Mi nombre es Ezefania Torres, mi pregunta va para Alotó, si un padre reincide, en el caso de maltrato, a sus hijos, ¿qué tipo de sanción recibe? Si un padre reincide, en el maltrato, a sus hijos, ¿qué tipo de sanción, puede recibir, doctora? Bueno, en Colombia, existe el delito, de la violencia intrafamiliar, y es cuando, algún miembro de la familia, maltrata física, o psicológicamente, a otro miembro, de su núcleo familiar, y esto contempla una pena, entre cuatro y ocho años, pero hay que tener en cuenta, que cuando se, la conducta se realiza, contra un menor de edad, se puede incrementar, incluso hasta los 14 años, entonces, hay que tener cuidado, existe el delito, también ya, como en la parte administrativa, puede haber un proceso, de restablecimiento, por estas conductas, y ya sea, el defensor, o el comisario, tomará medidas, como alejamiento, restricción de esta persona, desalojo, que se vaya del lugar, donde está el niño, y bueno, eso es como, como en términos generales. Sin embargo, doctora, esta ley, no contempla un castigo, para los castigadores, para los padres de familia, que estén infringiendo la ley, castigando, de manera violenta, a sus hijos, entonces, ¿qué tipo de, no sé, de sanción, o de acompañamiento, es el que va a realizar el Estado, están hablando, de que pueden acceder a orientación, y acompañamiento psicológico, para adquirir nuevas conductas, ¿esto sí es efectivo, y funciona? Sí, es que no es necesario, porque, ya la parte sancionatoria está, está contemplada, en el código penal, como el delito, de violencia intrafamiliar, si hay violencia sexual, también está, dentro de los delitos, que atentan contra la integridad física, de los menores de edad, con unas penas mayores, entonces, esta ley, lo que quiere es más, promover, lo que te decía ahorita, ese cambio de paradigma, o ese cambio de mentalidad, de, tengamos cuidado, porque, estas conductas, que considerábamos, que no eran maltrato, sí lo son, ¿cierto? Sí. Y si se reincide, y, y luego, se, pues cualquier padre, o cuidador incurre en ellas, pues puede verse, involucrado, en un proceso penal, incluso terminar en la cárcel. ¿Cuándo, los padres, pierden la patria potestad, a qué nivel llegan, entonces, que, que pierden este derecho? Bueno, es muy importante, primero, como, definir, qué es la patria potestad, para, para la audiencia, porque, una cosa es, ese deber que tienen los padres, de la educación, de la formación, de los alimentos, de dar alimentos, a los hijos, pero, cuando privamos a los padres, de la patria potestad, nos referimos, solo, a tres atributos, cuáles son, el derecho de representación, la administración de los bienes, y el usufructo, ¿qué es eso? pues en palabras, como más sencillas, cuando yo pierdo, el derecho de representación, significa, que el otro padre, no tiene que pedir, mi permiso, o mi autorización, para que, salga del país, significa, que, si, a, a la mamá, por ejemplo, le pasa algo, muere, ese padre, que está privado, de la patria potestad, no podría, entrar a administrar, lo que la mamá, le dejó a su hijo, porque entendemos, que los hijos, tienen esa representación legal, es decir, cualquier herencia, cualquier cosa, que reciban, lo reciben, a través de sus padres, pero si esta persona, ha sido privada, de la patria potestad, no podría, ¿cierto? Entonces, esto es algo, muy importante, es por ciertas causales, cuando aplicaría, entonces, la primera es, cuando hay maltrato, pero ese maltrato, tiene que ser comprobado, a través de un proceso, de restablecimiento de derechos, o a través, incluso, de un proceso, ante comisaría, o fiscalía, de violencia intrafamiliar, cuando ese padre o madre, ha incurrido, en una pena privativa, de la libertad, con una condena mayor, a un año, ¿cierto? Es otra de las causales, cuando ha cometido actos, de depravación, hacia el hijo, es otra, y bueno, hay unas, específicamente, en el artículo 315, del código civil, no se priva, por cualquier causa, tiene que ser, específicamente, por esas, y demostradas, en un proceso, ¿cierto? En un proceso, que se llama, privación de patria potestad. Muy bien, doctora, gracias por esa claridad, excelente la explicación, finalmente, en un minutico, recomendaciones, entonces, para castigar, sin maltratar. Bueno, yo creo que aquí, más que como abogada de familia, porque creo, que en esta parte, el derecho tiene que integrarse, de todas las disciplinas, psicología, trabajo social, pedagogía, es que, los padres, o los cuidadores, nos demos una oportunidad, de pensar, en métodos diferentes, es más fácil, o sea, está demostrado, es más fácil, pegar un grito, pegar una palmada, desahogar esas emociones, a veces, de rabia, de cansancio, de mucho estrés, que pueden manejar los adultos, pero es entender, que de pronto, ese método, aunque puede cambiar, la conducta del niño, de manera temporal, puede que el niño, deje de hacer, lo que estaba haciendo, realmente, no queda, un aprendizaje, o que el mensaje, que recibe el niño, no es el mensaje, que comunica el adulto, un pequeño ejemplo, el niño, que jugando fútbol, en la sala, quiebra una porcelana, cierto, la mamá, le pega, y el niño, tal vez entiende, que es, no puedo jugar fútbol, o no puedo divertirme, cuando la mamá, de pronto, lo que quería decir es, no puedes hacerlo, en este espacio, entonces, más allá del golpe, más allá de eso, es que los padres, tengamos la paciencia, de explicar, de tratar, de ponernos, casi como un par, no para, ser permisivos, no para, no disciplinarlos, sino para entender, que estos niños, también son personas, también tienen derechos, y podemos, con otras, otros métodos, lograr, esa crianza positiva, perfecto doctora, muchísimas gracias, por acompañarnos, hoy en Alodoc, a ustedes también, por supuesto, recuerden, que nos pueden escribir, alodoc.tlmedellin.tv, nos cuentan, que tema, les gustaría que tratáramos, nos vemos, en una próxima oportunidad, nos vemos, en una próxima oportunidad,